Bueno, yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Sentíamos un poco pena, ¿no? Por no poder disfrutar de un partido, ¿no? Como iba a ser, pero bueno, sí que es cierto que una vez iniciado el partido nos encontrábamos cómodos, yo creo que estábamos tranquilos y estábamos compitiendo muy bien, yo creo que la ocasión más clara la hemos tenido nosotros y bueno, pues es una pena que no, que bueno, que se haya dado estas condiciones y que se haya suspendido un partido, ¿no? De la belleza y de la envergadura que era, ¿no? Llevamos tres semanas preparando el partido y bueno, finalmente, dadas las condiciones, el partido era diferente, la de otras circunstancias a lo que habíamos planteado y bueno, ya digo, yo creo que por el riesgo que había quizás de lesión y demás, era lo mejor y bueno, esperemos que cuando volvamos al campo esté en condiciones y podamos disfrutar el partido, ¿no? Bueno, Roberto Puentes tenía un proceso febril, es verdad que en la última jornada contra la Virgen jugó no estando prácticamente en condiciones, esforzamos, esta semana no se encontraba en condiciones, hemos intentado forzar y bueno, al final por el bien del jugador y por su salud se ha decidido que no jugara este partido, pero bueno, esperemos la próxima semana contar con él. Sí, bueno, yo creo que es nuestro fichaje de invierno, ¿no? Es un jugador muy importante, no hemos podido contar con él en la primera vuelta prácticamente, bueno, para nosotros es un jugador imprescindible y muy contento, ¿no? De poder, de que pueda participar y de que se vaya metiendo la dinámica al equipo, ¿no? Yo creo que solamente el tema de los minutos, habría que ver también la tarjeta que ha habido, pero al parecer sí que podemos contar con él, ¿no?